Hola, en el video de hoy les traigo este maquillaje de aquí. Lo hice con productos que ya tenía ganas de volver a usar. Por ejemplo, usé la mayoría de la colección número 2 de Rosy con Beauty Creations. Usé los labiales de Louisie Beauty Creations. Usé varias cosas que me gustan, que sé que me funcionan, que tenía ganas de usar y de hacer este maquillaje de aquí. Así que si quieren ver el paso a paso de cómo lo hice, pues sigan viendo. Y les cuento que el video de hoy está patrocinado por los perfumes Dozier, que los perfumes Dozier es una marca francesa que hace perfumes inspirados en la alta gama, a precios más accesibles. Tiene muchísimas fragancias diferentes para hombre, para mujer y también unisex. Son cruelty free. Los precios realmente son bastante accesibles. Van desde los $600 pesos hasta los $1,000 pesos. Y muchas veces tienen descuento, entonces les voy a dejar el enlace a su página por si quieren ir a comprar alguno, a revisar, a ver qué más tienen. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar cuál fue el que yo escogí el día de hoy. Ya saben, todos vienen en estas cajitas de aquí. Y aquí viene nuestro perfume. El que yo elegí en esta ocasión es un perfume para mujer. Es el perfume Fruity Ocmos. De esta manera el empaque. Es un empaque de cristal. Este perfume de aquí está inspirado en el perfume Aventus for Hair de la marca Creed. El perfume original cuesta $8,700 pesos, mientras que este de Dozier me equivoqué y les dije que iban hasta los $1,000 pesos, pero este cuesta $1,199, un poquitito más. Y sí, si hacen envíos a México, si tu perfume no te gusta, sin ningún problema lo puedes devolver. Les voy a leer rápidamente las notas. En sus notas este perfume tiene manzana verde, tiene bergamota, tiene limón, melocotón, rosa, yang, almizcle, musgo de roble, patchouli y sándalo. Entonces tiene mucha fruta, cosa que me gusta. Siento que son normalmente el tipo de perfumes que más me gustan, especialmente para el día. Este fíjense que tiene un aroma intenso. Yo pensé que por lo frutal iba a ser un poquito más dulce, como un poquito más sutil, pero no, es un aroma fuerte, es un aroma como imponente, intenso, pero me gusta. A la vez por lo frutal se siente fresco, entonces la verdad lo siento bastante rico. Las reseñas tiene 4.1 estrellas de 5 y dicen que, varias personas dicen que es uno de sus favoritos, que huele muy femenino y muy empoderante, cosa que estoy muy de acuerdo, porque sí huele femenino, sí huele como que frutalito, pero a la vez tiene ese toque como que potente e intenso. Entonces yo siento que sería un perfume tal vez que usaría más bien de noche. Creo que sí, porque les digo, por la fruta yo me guío casi siempre a usarlo de día, pero como está potentito yo siento que sí lo usaría también de noche. Entonces me gusta mucho calificación, yo creo que le daría un 9 de 10, me parece una fragancia bastante buena. Les voy a dejar el link en la descripción en caso de que quieran checar algún otro perfume. Y muchísimas gracias a Dozier como siempre por colaborar conmigo en este video. Bueno, pues vamos a comenzar con el video de hoy. Se me ocurrió hacerlo así una, porque tenía muchas ganas de volver a usar la paleta que vamos a usar hoy, que va a ser la segunda paleta de Rosy y Beauty Creations. La verdad es que esta paleta no la he usado desde que les grabé un video con tres looks. Se me hace una paleta muy bonita, muy buena, pero sinceramente no son colores que usé seguido, entonces tenía ganas de usarla nuevamente aquí con ustedes. Otra porque vi un maquillaje social muy bonito que se me hace perfecto si va a ser una fiesta, una graduación, lo que sea. Entonces me dieron ganas de recrearlo, siento que no es tan difícil de hacer. Y también pues para platicar y para usar productos que ya tenemos, hoy no vamos a probar nada nuevo, hoy todo va a ser cosas que ya me han visto usar antes. Así que vamos a comenzar, esto sí va a ser desde cero, preparación de piel y todo. Si me ven un poquito manchado tal vez los ojos es que andaba maquillada, hace ratito hice un video con Bisú, entonces traía azul, traía tinta line y todo, entonces no se me quitó tal vez muy bien, pero hice lo mejor que pude, ahorita se nos quita. Voy a empezar por preparar la piel, voy a usar el Fix Plus de MAC, un spray o cualquier cosita hidratante que tengan, me voy a poner este. porque sinceramente siento mi piel súper seca, como que ahorita no sé si sea por el cambio de temporada o qué pasó, pero la verdad traigo la piel bien, bien seca. Incluso he estado teniendo que usar como que alguna pomadita o así, porque en ciertas zonas como aquí y aquí en el párpado traigo como dermatitis, algo así, entonces también por eso como que quiero hidratarme bien la piel. Voy a usar también esta cremita de Jeffree Star Skin, esta es, la consiguen en nuestro secreto, esta es pues nada más una crema hidratante sin fragancia ni nada, pero igual pues la que ustedes tengan, la que ustedes normalmente usen, la que les quede bien para su tipo de piel. Esta me gusta porque sí siento que hidrata muy bien, pero no es pesada, entonces para antes del maquillaje está muy bien. No sé qué tiene, pero siento como que me calma la piel, o sea como cuando la siento así muy seca, como irritada incluso, como que con esta siento que como que se me baja esa sensación. A mí en los labios les dije que no iba a usar nada nuevo, pero este realmente no es nuevo, yo ya lo he usado muchas veces, solo que aquí no se los había enseñado. Voy a usar este, el Fat Serum, es un aceite reparador para labios de Italia Deluxe, me costó $35 pesos, entonces este dice que tiene aceite de girasol, ácido hialurónico, vitamina E, aceite de jojoba, es vegano. La verdad me ha salido muy bueno, lo uso igual así como cuando me voy a maquillar me lo pongo y hasta el final cuando me voy a maquillar los labios ya se me han hidratado bastante. Miren, así viene el aceitito, no sé si vean, pero ya acá tiene un gran hueco de que sí lo he usado mucho. Tiene una textura, ay no sé, como bien rica. Este sí se siente más como literalmente un aceite, no se siente como los otros que son con color, que se sienten más como tipo gloss. Este sí se siente como un aceitito hidratante, la verdad se siente bien rico y por el precio 100% se los recomiendo. Además huele rico. Tiene un olor muy muy sutil, pero huele muy rico. Creo que hoy vamos a empezar por los ojos. Vamos a hacerlo un poquito diferente. Últimamente siempre me hago el rostro primero, pero hoy vamos a empezar por los ojos. Entonces, bueno, más bien por las cejas y después ojos. Para las cejas, mis tres infalibles ahorita, el de Vivella, el de Shiglam y este de Ant Cosmetics, buenísimos los tres, también de diferentes. Bueno, creo que más o menos cuestan lo mismo, o sea, creo que estos cuestan como menos de 100 pesos y este también, o sea, creo que este es el más barato. Este me gusta más para diario porque la fijación les podría decir que es como más bajita, media y altísima. O sea, el que más fija es el de Vivella, el de la fijación media les diría que es el de Shiglam. No media, incluso más de media, la verdad. Pero bueno, poniéndolo así en categorías estos tres, el que más fija es este, el segundo es este y el tercero es este. Hoy, como no voy a estar pues maquillada muchas horas, ahorita ya son casi las 6 de la tarde, entonces voy a usar el de Ant Cosmetics. Pero si fuera ir a un evento o algo así, pues usaría el de Vivella, que sé que me va a durar todo el día. Nada más que si no lo quiero gastar mucho porque es muy bueno, pero sinceramente no sé qué pase con Vivella, si vaya a desaparecer o qué. Hay rumores de que sí, hace mucho que no lanza nada, entonces prefiero como que guardarlo para cuando de verdad necesito que la ceja me dure muchas horas. Igual este es muy bueno, me encanta también el cepillo. Entonces con este me voy a pegar un poquito la cejita a la piel. Les digo que este es el más barato, obviamente también trae mucho menos producto, está muy chiquito, pero está súper bien. De verdad, si están buscando fijadores económicos, cualquiera de esos tres son muy buenos. Ahí está ya el gel de ceja, lo voy a dejar que se seque, ya que se seque, pinto mi ceja. Mientras me voy a poner primer de sombras. Voy a usar el mismo de siempre, el de Beauty Creations, el Neutral Eye Base Primer en el tono porcelana. Como siempre me lo pongo desde abajo de la ceja hasta todo el párpado móvil. Bueno, pues vamos a comenzar con las sombras. Voy a empezar utilizando el tono Keep Calm, que es este tono bien clarito de aquí. Este como siempre va a ser mi primer tono de transición. Este tiene un poquito de brillito, pero realmente en el rostro, o bueno, en el ojo ya no se notan. Es un tono súper clarito, pero me va a ayudar a que las sombras se difuminen bien después. Y díganme las que han, bueno, las personas que compraron la colección de Rosy han usado mucho la paleta. ¿Qué tanto provecho le han sacado? Porque yo les digo, se me hace una paleta bien bonita. La verdad veo los tonos, especialmente los metálicos, y se me hacen muy bonitos. Pero sinceramente, por los colores que son, pues sí no lo he usado mucho. Aparte de que ahorita casi sinceramente no uso sombras. O sea, rara vez uso sombras. Más que nada, cuando llego a usar es cuando grabo en mi día a día. Ya casi no uso, no sé por qué. Voy a usar ahora la sombra 5.5M. Y con esta, pues voy a dar un poquito más de profundidad, llevándola hacia afuera, hacia la parte de adentro, y difuminándola muy bien. Este, sí, les digo, la única paleta que llego a usar un poquito más es la de Luis Torres. Últimamente la 2, o la de Yeri Moa. Me gustan mucho porque traen tonos neutrales, y pues son lo que mayormente uso. Pero de ahí casi no llego a usar ninguna otra paleta. Les digo que más que cuando grabo. Siento que incluso las marcas como que ya casi nunca están lanzando sombras. Como que ya quedaron un poquito ahorita en el olvido. Como que se están lanzando bases. Muchos labiales. He visto un montón de labiales. Especialmente labiales con acabado glossy. ¿Qué más? He visto que lanzan obviamente rubores. Hasta iluminadores. Cosas de rostro, pero de ojos, sombras, casi no. Después el maquillaje. Sé que les digo que vi que les dejo el enlace en la descripción. Por si quieren ir a verlo, lo vi en TikTok. Voy a usar el tono Roses Pink. Porque también uso un tono así rosa fuchsia. Creo que no es exactamente igual a este. Pero bueno, este es el único que trae esta paleta. Entonces lo vamos a hacer con este. Se lo empieza a poner de aquí de la esquinita inferior. Como en la línea de las pestañas. Y lo empieza a subir un poquito. La persona del video como pues era para un evento. El maquillaje es un maquillaje social. No lo carga tanto. O sea, yo veo que sí se nota el rosa. Pero no se nota demasiado. O sea, siento que se notan más los metálicos que pone después. Lo que pone en el lagrimal. Como que este rosa sí se nota, pero no mucho. Entonces vamos a darle como que nada más un toquecito. Y lo vamos difuminando. Creo que... Ah, no. Les iba a decir que creo que con este rosa no había hecho ningún look. Pero sí se había hecho... Creo que un look en el video que le subí de tres maquillajes con esta paleta. Ahí usé este rosa. También lo voy a llevar un poquito más hacia la parte interna del ojo. Porque así veo que lo hizo. Y también un poquito hacia afuera. Porque a mí me gusta más rasgado el maquillaje. También de los últimos lanzamientos de maquillaje. ¿Qué opinan ustedes? Yo de Beauty Creations me gustó que lanzaron... Bueno, las sombras metálicas. Después, ahorita creo que lo último que han lanzado son el polvo rosa. El polvo que tienen suelto, pero ahora en rosa. Cosa que me gusta. Porque yo desde cuando traigo ganas de un polvo rosa. Ya sé que esa fórmula me gusta. Entonces me va a gustar. Ahora vi que es una fórmula libre de talco. Cosa que también se me hace súper bien. Yo desde cuando estoy también en búsqueda de ya usar polvo libre de talco. Entonces, espero que sí me lo manden. Para igual pronto hacerles reseña. De Visubi que también acaban de lanzar un kit con glitters. Y un pegamento para glitter. El pegamento para glitter, aunque no, se me hace un lanzamiento muy emocionante. Siento que sí, pues sí es muy necesario. Voy a marcar un poquito más el rosa. Les digo, siento que sí el pegamento de glitter era muy necesario. Porque desde cuándo tienen los glitters. Y a mí siempre que uso un glitter en los videos me preguntan. ¿Con qué te lo pegas? ¿Con qué te lo pegas? Como que hay mucha gente que realmente no sabe con qué pegar un glitter. Entonces ahora sí ya pues pueden usar el mismo glitter de Visubi. Supongo que va a estar accesible. Entonces eso se me hace muy bien. Vi que también sacaron más glitters. Pero van a ser de edición limitada. Cosa que no me gustó tanto. Y pues sí, siento que Mínimo Visubi está ahorita lanzando cosas como que ya tenían. Creo que el año pasado literalmente no lanzaron nada. Entonces, pues este año ya llevan dos lanzamientos. Siento que van empezando bien. Pero bueno, más o menos así va el maquillaje. Ahora lo que vamos a hacer es un cut crease. Pero ella usa una pomada blanca. Fue a lo que yo no pensé. Yo no tengo blanco. Entonces lo que estoy pensando hacer es usar esta misma. Y aclararla con un poquito de estas gotitas. Vamos a ver si me funciona. Es la misma prebase de Beauty Creations. Porque sí, blanca no tengo ninguna ahí. Y es algo que sí debería comprar. Creo que me sería muy útil. Tengo estas gotitas para aclarar bases, correctores, lo que sea. Entonces vamos a ver si con estas se puede. Le voy a poner de que bastante, bastante blanco. Nada más que quiero mezclarla con la otra para que tenga la consistencia de prebase. Porque si no, esta está muy líquida. Entonces no me va a funcionar del todo. Si no usaría solamente el pigmento blanco. Pues definitivamente no me va a quedar un blanco tan puro como el de ella. Porque pues necesitaría usar solamente la basecita esta. Y no me va a dar la consistencia que quiero. Pero pues hay más o menos. Voy a agarrar mi brochita favorita para cut crease. Que es esta de Vivela del kit de Navidad del 2022, creo. Ya no me acuerdo ni de cuándo es. Y con esta voy a marcar desde lagrimal. Dejando un espacio. No desde donde empieza, sino un poquito más arriba. Y más o menos así con este espacio. Y voy a ir marcando como un tercio nada más de el ojo. Fíjense que no me encanta la consistencia que se hizo mezclando la prebase con el pigmento. Pero es que pues si no, no me iba a quedar tan clarito. Voy a tratar de difuminarla un poquito. Pues ahí más o menos está. No quedó perfecta la consistencia. Pero igual la vamos a sellar con sombra. Entonces nada más sirve como una prebase para que se adhiera. Voy a usar el tono Off-White de la misma paleta de Rosy. Y me lo voy a poner obviamente encima para sellar y para que se note más parejito el blanco. Creo que nunca he hecho un maquillaje así que tenga blanco, literalmente blanco en la parte del lagrimal. Sí pongo tonos claros, pero nunca había puesto blanco. Este blanco la verdad pigmenta súper bien. Vean cómo se emparejó mucho el color y ya se nota mucho más. Ya está. Ahorita va a ir agarrando forma, no se me preocupen. Ahora vamos a poner una sombra metálica en medio. Que yo creo que yo me voy a ir por... Yo creo que me voy a poner esta Shima Shima. Que se me hace bien bonita esta sombra, vean. Y ahorita vemos si me animo y pongo la sombra metálica también. La líquida, perdón. Esta va a ir aquí en todo el centro. Solamente veo que la que usaron en ese maquillaje como... Es que esta es más tipo topper y aquella tiene más... Como más pigmento de color. ¿Qué saben qué sombra usó ella? Usó la de Yeri Moa, la de la paleta de Yeri Moa. Entonces creo que voy a hacer trampa y me voy a poner un poquito de esa. Sí, voy a tomar muy poquita de esta, de la de Yeri. Y me la voy a poner aquí en el centro. Porque esta necesita como que una que tenga más color. Y la de Rosy realmente no trae una así. O sea, son más como tipo topper. Y vean, esta está más intensa. Entonces me voy a poner esta. Obviamente pueden usar solamente la de Rosy si quieren. Voy a tomar ahora sí un poquito del tono Shima Shima de Rosy. Y nada más lo voy a poner aquí en el centro para que brille aún más. Les digo, si no quieren usar o no tienen la paleta de Yeri, pueden usar solamente este de Rosy. Nada más que yo sí quería que quedara más parecido al maquillaje ese que vi. Ahí vamos. Ahora lo que hace es delinear. Entonces es lo que vamos a hacer. Creo que para delinearme voy a usar este delineador de la marca Miss. Que es en gel. Con esta brochita de aquí. Que creo que... Ay, es que no sé si es de Temu, de Aliexpress, de Shein. Pero las venden en esas páginas y son bien baratas. Son brochas súper delgaditas. Que la verdad sirven muy bien para delinear, para perfilar cejas, todo eso. Me voy a hacer la parte de aquí de la colita del delineado. Y de ahí lo voy a unir con la parte de las sombras. Este delineador es bien bueno. Y si se compran estas brochas, es bien fácil de usar. Y luego veo que el maquillaje tiene una línea rosita pastel encima. Entonces la voy a hacer con este delineador de los JG Liners. El tono se llama Strawberry Split. Voy a usar el tono clarito. Que estos se activan con agua, por si no me han visto usarlas antes. Lo voy a usar con esta brochita, que estas también son de Aliexpress. Y lo voy a hacer aquí arriba de la línea negra. Creo que el color que yo usé era más clarito. Pero bueno, ni modo, así lo vamos a dejar. Lo que hice ahora fue nada más hacérmelo delineado en la esquinita interna. Me voy a hacer ahora el otro ojo. Y regreso con los siguientes pasos. De los dos ojos ya me puse pestañas. Ahora voy a seguir con la base. Voy a usar esta de Chiclam. Que la verdad la quiero usar porque les digo que traigo la piel muy seca. Y esta es con acabado hidratante. Entonces creo que esta me va a ir bien. Esta es la Skinfinite Hydrating Foundation. Y yo utilizo el tono Shell. Lo voy a poner como siempre con brocha. Que hace rato me puse una base mate. Cuando les dije que grabé el otro video. Y la verdad se me veía muy fea. Entonces mejor hoy sí voy a usar una hidratante. Porque les digo que no sé qué traigo en la piel. Que la traigo muy seca. Tal vez sí quería un poquito más de cobertura hoy. Porque esta tiene una cobertura media. Pero igual ahorita me pongo un poquito más de corrector. Ahí está ya la base. Ahora sí voy a ir con el corrector. El corrector yo creo que voy a usar este. El Estudio Fix de MAC. En el tono es NS25. Yo creo que voy a usar primero este. Y ahorita veo si voy a usar otro para aclarar. O para dar luz. Porque este no me da tanta luz. Y este nada más me lo voy a poner así en la zona de la ojera. Para dar luz yo creo que me voy a poner un poquito de este de Jeffree Star. En el centro del rostro. Este es en el tono C6. El de Jeffree. Igual un poquito aquí para dar también un poquito más de luz. Y con una brochita lo voy a difuminar. Que este corrector de MAC también lo he estado usando y me ha gustado. No lo siento tan hidratante. Pero tampoco lo siento muy seco. Muy mate. Siento que tiene buena cobertura. Entonces también lo he estado usando mucho últimamente. Y el de Jeffree igual. Los favoritos realmente así hidratantes. Es el de Chiclam. El que tiene esponjita este. Se me hace muy bueno. Nada más que pues le quería variar un poquito. Y ya siento que hidratantes. La verdad no tengo tantos. Los demás que tengo los siento bastante. Mate es por ejemplo el de L'Oreal. El de Bisú. El de E.L.F. El de Maybelline. Todos estos como que siento que son más mate. En qué bonito cubre el corrector. La verdad es que tiene una fórmula muy bonita. Los dos. Los dos me gustan mucho. Nunca los había usado así juntos. Pero me gustó cómo está quedando. Voy a usar contorno en crema y voy a usar mi favorito de Colourpop. Este la verdad es que los he comparado mucho ya en mi día a día. Porque les digo que se parece mucho al de Rare Beauty. Pero sinceramente si les doy bien 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 honesta. Los dos son muy buenos. Los dos son muy cremositos. Muy bonita fórmula. Pero ¿cuál me dura más? El de Colourpop. Entonces creo que este cuesta como 10, 12 dólares. Mientras que el otro de Rare Beauty no sé en dólares cuánto. Pero creo que cuesta como 700 pesos más o menos. 600 y algo. Entonces definitivamente yo les recomendaría que si quieren uno se compren el de Colourpop. Trae muchísimo producto. Y es que como seca polvo siento que dura más. Entonces por eso me gusta más este de Colourpop. Yo tengo el tono Moonstone. Moonstone Beach, perdón. Miren qué bonito. Se integra, se difumina. No quedan marcas, no quedan rayas, no mueve la base. Es muy bonito. Para rubor e iluminador vamos a usar obviamente la colección de Rossi. Entonces voy a ponerme primero un poquito de el... Iba a usar el iluminador, pero bueno. Sí lo voy a usar. Voy a usar el iluminador. El que es en crema es que realmente no me gusta mucho. Pero vamos a darle otra oportunidad. Me lo voy a aplicar así con el dedo. En esta zona. Es que siento que esta fórmula como que sí me... No sé, como que no me da tanto brillo. Como que me hace medio rara la base. Como que ya que sello se pierde. Entonces no... No sé, no me gusta mucho. Los de polvo sí me gustan. Pero el que es en crema... Es que se ve bonito al principio. O sea, aquí en persona lo veo bonito. Pero les digo que ahorita que me selle ya... Pues no se me ve básicamente. Entonces siento que necesitaría no sellarme para que se note. Y prefiero sí sellarme. Pero bueno, voy a usar también el rubor. Voy a usar primero pues el que es en crema. Voy a aplicar con una brochita. Voy a tomarlo de aquí directo. La verdad estos rubores los he estado usando bastante. Me gusta la fórmula. Me gustaría que el tono en crema fuera un poquito diferente. O sea, como que fuera más sutil como estos dos. O sea, más parecido a estos. No tan intenso. Y siento que me gustaría muchísimo más la paleta. Igual se me hace un color bonito. Se me hace una fórmula buena. Pero la verdad... Sí, se me hace un tono como que demasiado intenso este rosa. Pero bueno, ahí está. Voy a difuminarme un poquito más las ojeras. Porque se me está sentando mucho el corrector. Que eso ya casi con todos los correctores me pasa. Y voy a sellar. Para sellar voy a usar el polvo translúcido. Uno que me está gustando mucho. Que es el de Gok. El loose powder. En el tono translúcido. Nunca me gustan los polvos translúcidos blancos. Pero este sí me ha gustado muchísimo. He notado que no hace flashback. Tiene una fórmula como muy finita. Sella muy bonito. No reseca. Y como que me deja la piel... Me gusta mucho como queda la piel como muy aterciopelada. Entonces... Pues lo he estado usando bastante también últimamente. Vean, ahí está ya sellada. Como que me gusta mucho el acabado que deja. Ya que sellé voy a terminar ahora sí los ojos. Voy a usar el tono este rosita. Otra vez el mate. Me lo voy a poner en la parte de abajo. Fíjense que el maquillaje no quedó exactamente como el de la inspiración. Pero sí me está gustando mucho. Siento que está bonito. Usable. No tan tan colorido. O sea, sí tiene obviamente color. Pero también con los neutrales. Con el blanco. Siento que se balancea muy bien. Voy a tomar un poquito de la sombra Capricornio. Esto no lo tenía en el maquillaje que vi. Pero me quiero poner un toquecito de brillo aquí. En la parte interna. Ahí está. Creo que así voy a dejar la parte de abajo. Si quieren la pueden hacer obviamente más neutral. O sea, pueden usar los tonos cafecitos y así para que no les quede tan rosa. Pero a mí me gustó como quedó tan bien así. Me voy a poner máscara de pestañas en las pestañas de abajo. Ahora sí voy a sellar el rubor. Voy a usar yo creo que el tono del medio. Del de polvo. Voy a sellar un poquito. Me voy a poner en la nariz. Y un poquito en la barbilla. Después el iluminador. Igual voy a usar el tono del medio. Ahora me voy a hacer los labios. No voy a usar del kit de Rosy. Porque sinceramente no me gusta como se me ve. Pero voy a usar el de Luis Torres de la segunda colección. El delineador. Ahora voy a ir con el labial en barrita. Y terminamos obviamente con el gloss. Fíjense que este combo de labios sí me va a doler cuando se me acabe. Porque me gusta mucho como se ven los tres productos juntos. Pero bueno pues así nos queda el maquillaje el día de hoy. La verdad me gustó mucho. Siento que no es difícil de hacer. Realmente lo único que me hizo falta fue tener la prebase blanca. Y siento que hubiera quedado muchísimo mejor y más marcadito el blanco. Pero bueno eso lo voy a anotar en la lista de cosas que tengo que comprar. Lo demás me gustó muchísimo. Me gustó mucho volver a usar la paleta de Rosy. Siento que es una muy buena paleta. Hoy no usé tanto de los metálicos. Pero realmente los mate también funcionan muy bien. El que usé de Yeri me encanta. El delineador también me gustó muchísimo. Los rubores. El kit de labios. Entonces díganme ustedes qué opinan de este maquillaje. Si les gustó. ¿Se lo harían para alguna fiesta, algún evento? La verdad es que yo siento que sí. Y se me hace bueno para algo así, algo de noche. Incluso lo usaría que combine con el rosita. Entonces bueno espero les haya gustado mucho este video. Espero lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el próximo.